Y ve ya ahora nuestro actor Chiribisco, que allá en tus papas agarró furia y andaba pelando cables por todos lados, vea la reacción. Esta me llevo. Esta. Esta, miren, esta me llevo. Esta. Esta. Aquí, aquí a orinar. Aquí, aquí. Aquí, aquí a orinar. Aquí, aquí. Aquí, aquí. Aquí, aquí a orinar. No se va a mandar el pajo comando. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí. Ya me caí esto. Para agarrar mi casa, para agarrar mi casa. No, hombre, no. Para mi mamá. Para mi mamá. Para mi mamá. Para mi mamá. Para mi mamá me lo voy a llevar. No, hombre, no, no, no. Bien. O esta, esta pequeña para, para mis sobrinos, para mis sobrinos. Bien. Esta. Esta, ah. Bien. Esta, 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 la pequeña. Esta, esta, esta. Esta, esta, esta. Esta, esta, esta. Esta, 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 esta. Esta, 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 esta. Esta, 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 esta. Esta, esta, esta. Va regalando un cachalpe. Regalamos un cachalpe. Regalamos un cachalpe. Regalamos un cachalpe para un mitrago. 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 estoy para la cama de la amiga sin cariño, es una broma una bromita se lo hago a mí, se lo hago a mí venga, venga, venga